De Navas de San Juan, Jaén, viene el siguiente participante de la noche. Nos va a interpretar la senda del viento y él es Manuel Mercado. ¡Vamos allá, Mala, arriba! ¡Vamos allá, Mala! La senda del viento, el aire, empa de rodillas, entre pita y chumbera, el silencio y su pepón. ¡Vamos allá, Mala, arriba! Le han partido el corazón ¡Vamos allá, Mala, arriba! ¡Vamos allá, Mala, arriba! ¡Ay, Mala, arriba! ¡Qué pena! ¡Dios mío y mi alma, qué pena! ¡Qué pena! ¡Vamos allá, Mala, arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Mala, arriba! ¡Vamos allá, Mala, arriba! ¡Vamos allá, Mala, arriba! ¡Vamos allá, Mala, arriba! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Suscríbete al canal!